Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Miu y hoy os traigo el vídeo que ya os prometí que era hacer la review de las paletas de mi vídeo de haul de Sephora si no lo habéis visto aún os lo dejo en la cajita de información para que paséis por ahí o simplemente entráis en mi página de Youtube y podéis ver el resto de mis vídeos por si no lo habéis visto y hoy os traigo el review de la paleta de Urban Decay y es la Naked Ultimate Basics esta paleta la compré en Sephora en tienda física, me costó 51€ esta paleta contiene 12 sombras, 11 por lo cual son mates y una es semi mate y bueno como veis esta es la paletita, he tirado el otro empaque que venía junto porque yo paso de guardar tantas cosas y bueno como veis esta es la paleta, como veis son 12 sombras, 11 son mates y esta la que es semi mate satinada cada sombra contiene 1,2 gramos y su caducidad es 24 meses voy a enseñar la paleta un poco así para que no se vea el espejo porque el espejo está molestando un poquito y bueno estas son las sombras, es la que llevo hoy y luego después al final del vídeo os voy a enseñar como hice este look que es muy sencillo, muy fácil y cualquiera lo pueda hacer he usado solo 3 sombras pero me parece que está muy bonito estoy mirando en mi espejo pero me parece que el look es muy bonito la paleta pigmenta muy muy bien por si misma pero hay algunos tonos que no estoy muy convencida por ejemplo letal que es como un berenjena muy oscuro en los ojos yo lo usé y yo no lo veo berenjena sinceramente yo lo veo como un color como tirando a negro entonces el color que está aquí si os gusta este tipo de color en los ojos no se ve el otro problema que tengo con otro color es estos dos que este es el Nudie y Comando son estos dos que en los ojos no se aparecen apenas y yo soy muy blanca entonces si a mi no me aparece pues en una persona con más color menos para mi estos dos colores no tienen mucho sentido la verdad este color sandinato bueno no sé no es de los más bonitos que digamos quizás pero por lo demás los otros colores son súper súper bonitos y súper pigmentados y vamos a pasar con los swatch el primero que os enseño es el color pregame y voy a swatchearlo con mis dedos para que lo veáis este color es muy bueno para sellar vuestra base y bueno no sé si lo podréis ver pero está aquí pero no aparece mucho la verdad pero para sellar tampoco está mal el siguiente es el Extra Bitter y bueno este color es el que llevo también es súper súper bonito no sé si lo podéis ver y bueno lo voy a swatchear junto al otro el otro que no se ve y bueno este es súper súper bonito ya veis que pigmenta muy muy bien y muy muy bonito y este es quizás mi favorito de toda la paleta el siguiente que es este que se llama Fate y también es uno de mis favoritos y ya veis que pigmenta muy muy bien y bueno lo voy a poner aquí y veis que también es muy bonito y no tiene nada que envidiar a otra que las dos son muy muy bonitas y son mis preferidas el siguiente es el Lockout y bueno ese también es muy bonito y pigmenta muy muy bien también y es este se parece un poquito pero en el ojo se nota la tonalidad pero si son bastante parecidos 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 pero bueno me parece igualmente bonito el siguiente es el Magnet y es un color no sé yo no lo pondría en esta paleta no sé en los colores grises la verdad que a mí no me llama atención y bueno es este y no sé yo para eso uso el negro pero con menos cantidad y me parece que sería el resultado igual así que este no tiene mucho sentido para mí y el último es Black Jack y este color no sé no pigmenta apenas no no sé este color negro no 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 lo entiendo porque no sé ya lo veis que incluso yo creo que este pigmenta más el color gris pigmenta más que el negro entonces el negro aquí no no lo entiendo la verdad ahora vamos a pasar con estos colores y el primero es el blow que es semi mate satinado y ya lo estoy viendo por aquí voy a poner junto con el negro ahí quizás voy a poner un poquito más porque lo he puesto en un sitio un poco raro y es muy bonito pero no es mi favorito en los ojos no aparece tanto este color y por eso no sé este color no es mi favorito en los ojos no pero como iluminador para la cara me parece súper bonito pero en los ojos no aparece y no lo sé no lo entiendo por qué pero por mí este color no sé no aparece mucho de hecho no lo he aplicado ahora quizás debería aplicar un poquito ese color para que veáis que no vais a ver muchas muchas diferencias voy a coger una brochita a ver si voy a usar esta brochita que es de Urban Decay también para que lo veáis se ve un poquito pero quizás ese no es el color no sé tan tan potente que podría ser que a mí me gustaría y no sé si lo estáis viendo o no pero no hay mucha diferencia la verdad así que bueno no no voy a engañaros que no me gusta ese color hay por lo menos tres colores que no me gustan de esa paleta así que para mí yo no uso toda la paleta porque hay colores que no me gustan pero así son las paletas no todos los colores os va a gustar y vamos a seguir con el color Nudie y es como os dije el color que no sé en mi ojo no aparece y es este y bueno lo voy a aplicar aquí a ver si lo podéis ver que apenas se ve voy a aplicar un poco más para que lo veáis mejor que lo he aplicado encima de ese pero igualmente en ese tampoco lo apareció y bueno no sé no aparece mucho así que voy a pasar con comando que tampoco yo le veo mucha mucha gracia no sé si lo estáis viendo lo voy a aplicar justo al lado de otro este pigmenta más ya lo veis que pigmenta más pero en el ojo no se distinguen en el ojo no me aparecen entonces aunque aquí pigmente en el ojo no pigmenta pero bueno están ahí así que estos colores tampoco me hacen mucha gracia así que hay ya tres cuatro colores que no me convencen ni en esta paleta así que cada uno tiene que pensar por vosotros mismos qué colores usaríais vosotros pero para mí estos cuatro ya no sé no me gustan y el siguiente es Temtet que este sí distingue y mucho este es muy bonito de color a ver si puedo ponerlo por aquí ya veis que este sí aparece voy a explicar un poquito más y es muy bonito y con este color no tengo ningún problema paso con el color Instinct que ese color no sé me gusta algunos días otros días no me gustan depende creo que ese color no me queda bien en el párpado no porque el color esté mal pero no sé no me pega a mí así que este color está bien pero para mí como un poquito da igual y el último como os dije el color Lethal que parece muy bonito como berenjena pero luego no sé no sé si lo estáis viendo pero me parece más negro que otra cosa no sé si lo estáis viendo pero es que no no parece berenjena y yo quiero un berenjena en mis ojos y lo he hecho como un eyeliner hoy y bueno parece como si fuera un negro no intenso así que bueno no es que me disguste pero me gustaría que sea como está en la paleta así que este no sé me gusta pero me gustaría que sea berenjena berenjena recomendaría esa paleta sí y no yo la recomiendo para las personas que queréis unos colores marrones en vuestra colección y no los tenéis pues esta paleta estaría muy bien para eso pero si ya tenéis muchos colores marrones muy parecidos no los recomiendo porque me parece que la vais a dejar como en lado porque yo la gustaba yo la estaba usando un tiempo y luego la dejé porque en otras paletas también tenía ese tipo de colores entonces eso ya depende de cada persona hay sombras que me gustan y hay sombras que no me gustan entonces es como para mí es como bueno si supiera que había algunos colores que no me gustarán y eso no la hubiera comprado pero en mi opinión es buena paleta se difumina bien se trabaja bien hay colores que no se trabaja tan tan bien hay que trabajarlo un poco más pero no hay ninguna sombra que se aplica con parches ni nada de eso que se pueda difuminar que se pueda trabajar pero si ya tenéis colores parecidos en otras paletas no la recomiendo no es mala no es mala paleta pero quizás me arrepiento un poco de haberla comprado porque la estaba testeando por lo menos 3-4 semanas seguidas y la verdad es que me aburrí un poco de esta paleta así que esa paleta está un poco como aburrida así que bueno no sé qué decir más de esta paleta pero bueno ahora os dejo con el look que he hecho ahora y bueno os voy a dejar con el look que he hecho ahora espero que os guste ese look pero como he dicho es preferencia de cada uno si de verdad queréis esa paleta o no pero para mí sería un no ya tengo muchos colores como estos y es un poco perdida de dinero porque son 51 euro y me duele un poquito la verdad y cualquier persona no puede gastar ese dinero así que yo os recomiendo que quedáis con vuestras paletas de colores marrones si ya tenéis y la verdad que no merece tanto la pena la verdad así que bueno dicho dicho y bueno vamos a pasar con el look de ahora play on всей dinamica tisina gonяет panico взгляд застыл четко на тебе я сказал пока в своей голове нет друзья что за tisina 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 ¡Suscríbete!